Justamente a raíz de este bloqueo varias personas que son vecinas del sector y que tienen establecimientos comerciales alrededor se han visto afectados por esta cierre de calle por parte de los líderes raizales al frente de la oficina de la OCA. Hablamos con uno de ellos, con el señor Vladimir, y nos comentó que tanto se ha visto afectado con este bloqueo. La verdad que yo me siento afectado. Yo no digo que estoy en contra de la protesta, de lo que ellos están haciendo, pero de igual manera me están perjudicando a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo este almacéncito aquí y hace dos meses, más de dos meses, llevamos en cierre. Yo quisiera que me dijeran a ver si es que me van a indemnizar a mí. ¿Quién me va a responder a mí por un mes de arriendo que yo, por los meses de arriendo que yo tengo que pagar aquí? ¿Quién me va a responder a mí? ¿Sí? Por todo el daño y el perjuicio que me están causando. Yo no digo ni estoy en contra de ninguna protesta, porque si la verdad están haciendo la protesta es por toda la ciudadanía y es porque hay corrupción en todo el gobierno, en todos los estamentos hay corrupción. Pero ellos deberían de pensar también en el pueblo, ya, porque el pueblo necesita realmente que se le atiendan sus asuntos. ¿Sí? Esto es una falta de respeto, la verdad, y es una falta en contra de los que por aquí estamos trabajando. Todos los negocios por aquí están afectados, estamos afectados con esta situación. ¿Ya me entiendes? Y como colombiano que soy, estoy haciendo patria aquí. Estoy haciendo patria aquí. Y la verdad, la verdad, no sé cuál sea la situación. No sé por qué no arreglan esta situación. Ya vamos para dos meses en esta situación, mi hermano. Estoy cerrado aquí. Yo quisiera saber quién me va a responder a mí por el mes de arriendo, que tengo que pagar todos los meses aquí. Yo quisiera saber la verdad. No encuentro la explicación. Si de pronto van a hacer una protesta, hombre, pero no cierren la calle. De pronto, tómense la Ocre. Tómense la oficina. Tómense la oficina y hacen su protesta allá. Pero si cierran la calle, realmente todos los afectados somos nosotros. ¿Cuánto tiempo ya? Como más de un mes, ¿no? Más de un mes. Vamos para dos meses en esta situación. Yo quisiera decir al gobernador del departamento que, por favor, se apersone que aquí hay familia. Aquí hay familia que vivimos del comercio. Nosotros vivimos del comercio y la calle está cerrada y sigue cerrada y no hay solución. Entonces, ni de parte de ellos ni de parte del gobierno. Entonces, ¿a quién nos quejamos? ¿A quién le reclamamos? Dígame usted. ¿A quién? Y seguimos cerrados. No sé, no sé hasta cuándo será esto. Pero la verdad me está afectando mucho a mí porque yo estoy cerrado. Véalo. Yo sigo cerrado aquí porque no hay entrada por allá, no hay entrada por aquí. Está el fluido cerrado. Todos los comerciantes, vea allá, el señor, vea allá, enfócalo, vea allá, vea. Ya, el señor allá, el señor aquí, la señora en el kiosco, todo. Manos, señor gobernador, por favor, apersónese y venga a solucionar este problema, que este problema usted es el que tiene que resolverlo.